Estuvo hace unos instantes en las instalaciones de América Televisión el ingeniero César Catañe. Él es una de las personas involucradas en la denuncia fiscal por el caso Cofopri. Veamos en primer lugar sus declaraciones. He venido ahora para presentarme ya a la policía, quiero someterme a derecho. Entonces, por eso, antes de someterme a derecho, quería por favor pedirles, si es posible, contar con una garantía para que la prensa conozca que me estoy presentando voluntariamente y que si pasa algo con mi vida, por favor quisiera que usted tome tanto el resumen. La cosa sería, si fuéramos renuentes, porque sería absurdo que ella se está presentando voluntariamente y es el mejor para las investigaciones, que usted lo haya calculado. que se encargó de habilitar las 30 hectáreas que fueron finalmente vendidas a un precio irrisorio por órdenes directas de Julio Calderón. Julio Calderón, recordemos, es la persona que ha venido siendo sindicada por diversos testigos como el principal responsable de este acto. Como lo vemos también, la policía fiscal se presentó en América Televisión y capturó al señor Castaña. Este, les decíamos antes de presentarlo, es uno de los 12 funcionarios cuya orden, cuya detención ha sido ordenada, pero en realidad ellos tienen mucho que decir, como de hecho este ingeniero ha querido hacerlo cuando ha venido a este canal, porque la verdad, cuando hay tantas irregularidades es muy difícil pensar que sean solo los funcionarios de menor jerarquía los que estén involucrados y más bien, lo que uno quisiera saber es quiénes de los más poderosos han estado detrás de estas transacciones tan irregulares que han beneficiado a tanta gente en todo el país, además. Hacemos una pausa en Puerto Poder.